Nuestro primer emprendimiento, InfoService, él es Juan Carlos Gutiérrez Escobar. InfoService brinda soluciones en sistemas de información para contribuir con las buenas prácticas en el desarrollo empresarial en temas concernientes a procesos, procedimientos y manejo adecuado de la información en las organizaciones. Temas bien interesantes, importantes, imprescindibles en las empresas. ¿Qué nos dices de eso, Juan? Bien, primero de todo, muchas gracias por tu invitación. Sí, efectivamente, como tú lo dices, es un tema muy de moda ahorita que ya, digamos, el gobierno empezó a legislar a través del Archivo General de la Nación, que es el ente regente en todos estos sistemas de información. Entonces, son los sistemas de información que todas las empresas deben tener en cuenta. Es el manejo de su información. Es un tema muy de moda que muchas empresas en este momento lo están dejando de lado, pero que es un tema muy de moda y que hay que hacer algo para sacar este tema adelante. ¿Cuáles son las cosas más importantes que han pasado con tu emprendimiento? Bueno, en este momento, como les digo, mi empresa tiene nueve años en el mercado. Hemos tenido grandes empresas pues como clientes y realmente vamos a mirar lo que es el portafolio de servicios, ¿sí? Vamos a mirar lo que es el portafolio de servicios. La empresa en su estructura interna maneja tres unidades de negocios. ¿Qué son? El primero es el sistema, es el PGD, que es el programa de gestión documental. Como segunda unidad de negocios tenemos lo que es la digitalización, que es un tema que va muy ligado con el PGD, pero que de todas formas se puede vender por aparte. Y como tercera unidad tenemos lo que son las normas ISO, ¿cierto? La implementación de las normas ISO. Ese sería como básicamente el portafolio de InfoService. ¿Y esto lo necesitan emprendimientos de qué tipo? Pues el sistema de información lo manejan todas las empresas. Todas las empresas pequeñas, grandes, medianas necesitan el sistema de información. Todas manejan información y por lo tanto el gobierno está pendiente de que todas y cada una de las empresas maneje su información de acuerdo a la normatividad que el Archivo General de la Nación implementó para este efecto. Muy bien. Y entonces cuéntanos por qué deben enfocarse estas empresas en esos valores agregados de estar muy informados en ese tema. Bueno, el sistema, la información de las empresas, sabemos que el que tiene la información tiene el poder. Las empresas anteriormente dejaban de lado la información y no le ponían el cuidado, la importancia que deben tener. Bien. En este momento ya las empresas están tomando otra acción con respecto a la información. Entonces ya están teniendo en cuenta que la información debe estar de acuerdo a como lo pide el Archivo General de la Nación. Ah, muy bien. Eso está muy bien. Ahora, por favor, a esta cámara, cuéntanos, o cuéntale a los que nos están escuchando, ¿por qué hacer negocios con InfoService? Bueno, InfoService, como les dije, es una empresa en sistema de información que maneja, procura, que procura darle la solución a las empresas en el manejo de la información. Ahorita, las empresas anteriormente manejaban la información de una forma no adecuada, la mantenían en archivos que, digamos, en lugares que no son adecuados para esto, con una temperatura inadecuada, en unas condiciones que no son las óptimas en casa, en fin. Entonces en este momento InfoService presta todo el servicio de información, todo el sistema a unos precios módicos. Ya la cotización ya se hace de acuerdo a cómo está la información en este momento.